La directiva del equipo bélico anunció de manera oficial los partidos de preparación que tendrán guerreros de Oaxaca rumbo a la Liga Mexicana de Béisbol. La escuadra zapoteca se medirá ante los actuales campeones de la Liga, los Diablos Rojos de México, los días 26 y 27 de marzo en la capital oaxaqueña, así como el 30 y 31 del mismo mes en el Estadio Fraynano. Cabe señalar que durante la pretemporada 2015, los guerreros de Oaxaca enfrentarán a los Pingos por primera ocasión en el Estadio Panamericano de Jalisco el próximo 13 de marzo, como parte de la gira que tendrán por el Bajío Mexicano. De esta manera, la preparación bélica culminará el 3 de abril, donde guerreros tendrán una práctica a temprana hora en el Parque Vasconcelos, para después viajar a Puebla y disputar el juego inaugural el 4 de abril en el Estadio de los Hermanos Cerdán, frente a los Pericos de Puebla. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.